En España, el gobierno de la Generalitat de Cataluña convocará oficialmente este sábado su consulta soberanista para el próximo 9 de noviembre. Así lo dejó saber a los medios españoles el presidente del gobierno autónomo catalán, Artur Mas, quien confirmó además la promulgación del referendo. Este anuncio llega luego de que la semana pasada el Parlamento de la Generalitat aprobó el marco legal para que la consulta pudiera ser convocada. Se espera que tras este anuncio, el gobierno central español presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar el referendo independentista, apoyando el argumento de que la Carta Magna expone a España como una patria común e indivisible.